¿Qué tal, Tare? Bendecida tarde, a tus órdenes. Cuéntanos de esta iniciativa que tienen en uno para frenar el avance del comercio ambulante en el centro histórico. Partiendo de la realidad de México y de Oaxaca, en la que la ley solo se respeta y se hace respetar y se aplica bajo presión, y también exhortamos a todos los oaxaqueños, sobre todo a los directa y personalmente afectados en sus negocios, en su patrimonio, en su economía familiar, para que presenten quejas y denuncias por violación a los derechos humanos, del libertad de tránsito, a la salud, a la vida, a un ambiente sano, a la cultura. Todos estos derechos humanos, entre otros, son permanentemente violados por las organizaciones sociales, todas, con sus movilizaciones, prueba de ello, ahí está el comité de supuestas víctimas de Nochislán, que rompiendo la legalidad, instalaron un memorial en el Zócalo capitalino, sentando un precedente sumamente negativo, al que muy pronto veremos que otros más se sumarán, y eso se convertirá en una serie de memoriales. Por otro lado, es importante también que presentemos como ciudadanos afectados, todos, pero sobre todo los comerciantes establecidos en el centro histórico, demandas de amparo, que acudamos al amparo y protección de la justicia federal, precisamente por la violación de los derechos humanos ya mencionados, a la libertad de tránsito, a la educación, a la salud, a la cultura, a un ambiente sano, que son tipificados en la propia ley como derechos humanos fundamentales, Tarek. Tú eres abogado y sabes perfectamente que el Poder Judicial Federal es competente para intervenir en este caso, como lo es la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es pues que esa es la sugerencia y es la iniciativa ciudadana que estamos impulsando desde el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca a efecto de salvar el patrimonio cultural de la humanidad reconocido y declarado por la UNESCO en mil novecientos ochenta y cinco. No es posible que un grupo social, por más numeroso, por más justificadas que sean sus demandas, atenten contra el interés general de Oaxaca y de los oaxaqueños. Oaxaca ciertamente es enormemente rico en materia cultural. Prueba de ello, la zona arqueológica de Mitla acaba de ganar el campeonato mundial como la zona arqueológica más preferida por el mundo, por México. Y no podemos ni debemos permitir, porque nuestros hijos y nuestros nietos nos lo echarían en cara, que se destruye o que se permita que se siga destruyendo los sitios y monumentos coloniales e históricos del centro histórico de la propia capital oaxaqueña. Alfredo, ¿cómo te contactan para poder llevar adelante estas acciones? A través de las redes sociales tenemos grupos organizados con cientos, con miles de seguidores en WhatsApp, en Facebook, estamos haciendo esa sugerencia, estamos por difundir un formato de demanda de amparo para que solo le agreguen su nombre y su firma y de manera electrónica desde su negocio, desde su oficina, desde su hogar, puedan interponer estas demandas de juicio de amparo, estas quejas y denuncias por violación a los derechos humanos. El único requisito para que prosperen y obliguemos a que las autoridades federales, estatales y municipales respeten y hagan respetar la ley es que esas quejas, denuncias y demandas de juicio de amparo sean masivas. Es decir, que sean decenas, que sean cientos y si son miles, mejor, porque eso obligará a que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si no lo hace, posibilitará demandar la intervención de organismos internacionales defensores de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la propia ONU y la UNESCO-TAREC. Alfredo, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar con el auditorio de Estado Actual. Un abrazo fraterno para ti, todo tu equipo y felices navidades y próspero año nuevo dos mil veintitrés. Felicidades, Alfredo, y un abrazo también para ti con el afecto recíproco de todo el Estado de Estado Actual.